muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy el kate y hoy toca hacer bueno lo que sería la última mazmorra de la parte del y una norte tenemos que venirnos a la hoguera de barrio de los templos y ir hacia el norte hasta esta zona de aquí como veis ya hemos terminado la lo que es la academia con todos sus secretos nos falta bueno no un secreto sino una quest que bueno tendremos que volver que veréis a lo largo de los vídeos de mazmorra y demás o bien en el vídeo de después de lo npc a medida que lo vaya sacando y bueno igualmente vamos a dirigirnos a aquella zona y también os mostraré al final del vídeo una cosita que no es que se nos quedase en el castillo de verlo tormentoso sino un truquito para poder tener acceso al mercader realmente de castillo de verlo tormentoso que nos encontramos a la entrada eso son cositas que los que sigan todos mis vídeos pues verán los que no pues bueno se lo pueden perder y tendrán que esperar a los vídeos de la quest de npc y demás muy bien llegamos a este punto y vemos que necesitamos dos llaves de espada pétrea las introducimos una y dos y bueno ya estamos dentro aquí empieza se trata de una mina bueno de una cabena de cristal de la academia más bien lo mismo vaya capturamos aquí la hoguera y empezamos a ver qué tal vamos a ir directamente a por las ratitas están dormidas aprovechamos vamos a ir con la luz para no despistarnos y verlo todo como veis podemos ir recogiendo musgo qué mensajito qué paná y bueno simplemente andar aquí cuidado porque tenemos varios magos ahí otros varios por acá simplemente ahí nos ha visto hay uno que nos ha visto vamos a intentar no atraer la atención y fuera por lo menos volvemos a seguir hoy como veis allí hay tres vamos a intentar no ha salido fatal no pasa nada esperamos que tiren esto joder es que el arma es muy lenta al final nos matan veréis pero no simplemente pues nos vamos cubriendo con las columnas y cuando vemos que hay un momento de paz vale nos queda uno y fuera como veis con este arma cuesta un poquito de trabajo con un arma más rápida supongo que no tanto vale pero ya sabéis cómo va esto dependiendo un poquito la build que llevemos nos costará más un tipo de enemigos u otro muy bien exploramos bien y vemos que aquí hay un item aquí detrás se trata de piedra por frente del cuco y bueno dos unidades de musgo ahora por aquí vemos que nada más venimos de ahí y simplemente seguimos el camino el camino que es lo mismo que ir por aquí abajo eh no os rayéis tampoco y tenemos un enemigo más tres dos y tres vemos que tenemos una entrada aquí y otra allí y bueno nos suelta la túnica de raya lucaria por aquí no hay nada vale aunque veáis letreros y bueno vamos primero por aquí por esta la que no está alumbrada y vemos a ver qué pasa vamos a ir despacito no me fío nada y bueno aquí llave de espada pétrea objeto súper útil ponemos esto le pegamos por si acaso nada que nos dice aquí no hay puerta más adelante cuidado con mentiroso pues nada sigamos ahora sí toca la otra puerta vamos a coger las luciéndagas y let's go pegamos un salto vamos con el escudo no me fío no me deja ahora muy bien abrimos esta puerta vamos en modo sigiloso y vamos a ir directo a por aquel para hacerlo bien no como yo vale cuidado con ese ataque se vuelve la espalda me lo he vuelto a comer es simplemente rodar a este no lo quitamos de en medio prioridad y os cubrís aquí con cuidado ya está uno menos aquí arriba veréis que hay un enemigo vamos a limpiar la zona vamos a limpiar la zona otro menos esta tenemos aquí un ítem veis que ahí tenemos una niebla para el boss pero antes de ir al boss venimos por aquí y le pegamos a esta pared y magia nos anotaremos con el mago este que machacaremos aquí arriba tenemos cofre bastón de cristal os lo enseño se trata de bastón de piedra refugente pero bueno tiene atributos interesantes creo que es un poquito peor que este pero este potencia los hechizos con cristales así que bueno ya sabéis magos aquí tenéis otro bastón abrimos ahora este cofre y nos anotamos con un arco rúnico vale puede ser útil pero lo que realmente nos interesa viene ahora vale vamos a invocar los esqueletos lo prefiero y ahora bien como veis tenemos dos enemigos yo aconsejo ir primero a por el mago a por este como veis con este arma son bastante débiles y listo si venís con arma punzante pues os costará un poco más simplemente pero con un martillaco de estos ahora cogemos el agro y lo bueno de los esqueletos es que van reviviendo ambos muy fácil ya está se acabó simplemente que el espíritu osea que vuestra invocación se vaya por el bueno no da liberación se vaya por el cuerpo a cuerpo y vosotros encargáis de mientras del mago y después os termináis de cargar al otro subimos y lo he hecho con las cenizas de los esqueletos nivel 1 osea que no las tengo ni mejoradas cenizas de esqueletos milicianos nivel 1 osea que no necesitáis apoyo de daño ni nada simplemente apoyo de distracción que de hecho estoy por subir los esqueletos de nivel me llaman la atención a ver hemos cogido el elevador subimos y veis ahora donde estamos academia de raya lucaria aquí podéis venir a esta cueva antes de realizar el recorrido de la academia eh osea no, no cambia nada simplemente es venir y coger un item ya una vez aquí no se puede hacer nada y os da terra magicus se trata de un hechizo os enseño ahora mismo aquí está aumenta el poder mágico de quienes se sitúan en rango del sello es un hechizo de apoyo y nada más terminamos con el vídeo aquí espero que os haya gustado que por lo menos os haya servido si es el caso de hacer un grandísimo like podéis comentar en la caja de comentarios cualquier duda, consulta, sugerencia para el canal y bueno no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades muy bien disculpad este pequeño corte pero os prometí que os enseñaría un truquito y bueno no lo he hecho se me fue así que lo he grabado y la magia de la edición ha hecho que esto sea posible nos dirigiremos a donde Godric el injertado final del castillo de velo tormentoso y aquí a este nos lo cargamos como veis tiene bastante vida muerto una vez muerto cogemos la esfera de Ghost Talk puedo hacer lo que quiera simplemente esta esfera ahora cogemos nos vamos a la mesa redonda y nos permite bueno se la entregamos a a las gemelas cosa que nos permitirá obtener los objetos de la tienda de de este tipo bueno aquí tenéis la NPC de de Feliz Lux que también hemos peleado junto a ella dentro de de bueno de del castillo de velo tormentoso contra Godric y nos da el amuleto de la escena el amuleto de la escena es básicamente el anillo de Hubble vale aumenta la carga masiva aquí el amuleto es súper bueno hablamos con ella le gastamos y ya está o sea no hay más venimos aquí ofrecemos una esfera bueno tenemos varias la de Ghost Talk y la de Tops la de Tops que bueno es el mago que encontramos muerto al final de la Academia de Raya Lucaria a ver que se nos ofrece pues algunas cositas más esquila de piedra refugente algún que otro arma habría que ver un poquito las novedades pero bueno ah pues no 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 mirad 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 tienda de esfera 1 esfera de Tops estos son los nuevos siempre los hechizos que nos vendían Tops que nos vendían Tops vale y en la otra esfera de Ghost Talk vale aquí lo tenemos son estos objetos de aquí el set de del bandido básicamente y algunos objetos más así que nada ahora sí que sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós